¿Qué es el Marcelo? Sí, nosotros acompañamos esto desde hace tres años, evidentemente con un pequeño grupo de chicos con el Marcelo y un equipo incondicional que empezaron con este proyecto y de acá, mirando hacia tres años atrás, a la vista es impresionante. La cantidad de chicos que se han sumado, hemos superado las expectativas, creo que el Marcelo lo ha explicado bien. Y esto es un programa que ya no tiene retorno, está consolidado. Por supuesto que la provincia tiene obligación de acompañarlo, no solo económicamente, sino en todo lo que es el apoyo en logística, en el acompañamiento a todas las necesidades que tiene, pero creo que es un modelo a nivel nacional, no solamente provincial, de lo que es la verdadera inclusión. Y no es casualidad que se dé en un grupo de voluntarios y que se dé con el RACWI también. Por supuesto que invitamos a todos, a todos los chicos y chicas también que se quieran sumar a este proyecto y que copien esto. Sabemos que hay muchas personas que no tienen cabida, que tienen esta misma intención de este grupo de locos divinos que empezaron con esto de los Cuyis, las Cuyitas también en hockey y ojalá se replique a todos los deportes. No importa si es el rugby, el fútbol, cualquiera sea. Lo importante es que el deporte siempre da ejemplos de inclusión y por eso estamos acá acompañando a los Cuyis con un gustazo. Es muy lindo acompañar a ellos, a todos los chicos y a todo el equipo que trabaja permanentemente.